Susana Boreal se volvió un meme al decir que obligar a un niño a ir al colegio es un acto de violencia y adoctrinamiento. Más dinero para yerba. La representante de la Cámara pronunció estas palabras durante una de las sesiones en el Congreso de la República, desatando indignación y críticas de diferentes sectores. Durante un debate en la Comisión Sexta del Congreso de Colombia, la representante Susana Boreal Gómez generó controversia al afirmar que obligar a un niño a asistir al colegio es una forma de violencia y adoctrinamiento. Estas declaraciones realizadas en el contexto de la discusión de un proyecto de ley sobre la corresponsabilidad en la educación de menores suscitaron críticas y se convirtieron en objeto de memes en redes sociales. En uno de los memes que se publicaron en las redes sociales, la internauta resaltó que Susana Boreal prefiere que los niños no vayan a estudiar y que haya más dinero para yerba. Pero toda la controversia se dio en el momento en el que la congresista del Pacto Histórico aprovechó su intervención para cuestionar el sistema educativo colombiano, calificándola de obsoleto y poco funcional. Según Boreal, el sistema actual no garantiza calidad ni bienestar, ya que se meten a 40 o 50 niños en un salón con un profesor sin garantías, en ambientes hostiles. En su opinión, esta situación no prepara a los estudiantes para una educación de calidad, sino para la explotación laboral futura. Otro internauta mostró un meme sobre lo que posiblemente hizo la congresista después de regresar a su casa tras mencionar la polémica frase. Susana Boreal, esta noche después de la genialidad con la que salió, expresó el usuario de x-arroba-cax-caray. En este mismo meme, otro internauta remató comparando a Boreal con alguno de los personajes de la película Scary Movie. El usuario de X escribió, Cada vez que veo a Boreal me acuerdo de esta escena, y publico la imagen. Asimismo, también hubo aquellos que se apoyaron en imágenes de series como los Simpsons para expresarse en contra de la representante de la Cámara por el Pacto Histórico. El cerebro de Susana Boreal cuando dijo semejante estupidez. Escribió, arroba-dieji-ver-sango. Otro de los memes que fueron publicados por las polémicas palabras de la representante del Pacto Histórico fue uno en el que se muestra a una persona que al parecer está disfrazada de habitante de la calle, y tiene un cárter en sus manos que hace alusión a la marihuana. El internauta que la publicó remató diciendo, ¿Cuándo le haces caso? A Susana Boreal. Sin embargo, el periodista Daniel San Pedro Espina se repitió a esta frase indicando que esta se convirtió en la tercera cosa importante que la representante Boreal ha hecho en su paso por el Legislativo. Tres de las cosas más importantes que ha hecho arroba Susana Boreal en el Congreso. Primero, decir que puma marihuana todos los días. Segundo, cantar Ave María. Tercero, decir que es malo mandar a los niños al colegio. ¿Cuál otra se me escapó? ¿Cuáles fueron las palabras del comunicado?